Chicos, chicos, soy yo. El trafican del pasado. Sí, el otro trafican, mi jefe, el falso trafican, me ha secuestrado y me ha intentado explotar y silenciar, pero he conseguido volver a meterme en la casa después de que me funasen. No me queda mucho tiempo. Señoras y señores, me funaron. Señoras y señores, me funaron. Bueno, ahora que trafican se ha ido con su ratón de mierda, voy a jugar yo con mi espacio porque se ha llevado el ratón, el capullo. ¡Gracias! Eh, bueno. Sí, 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 sí. Parece que el trafican es el único que muere ahí. Eh, habrá que funarme a mí también, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a dar clics? No sé. ¡Secuestradores! ¡Secuestradores! ¿Es jugar? Venga, sí. Eh, Mr. Gallo, tú eras el que jugaba bien, ¿no? Eh, venga, ven aquí. Eh, yo me voy. Me han funao a mí también, ¿vale? Me han funao. ¡Hola, chicos! ¡Soy yo, Mr. Gallo! ¡Espera! ¿Cómo se ponen los cascos? ¡Cococococ! ¿Cómo se ponen los cascos? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Cómo se ponen los cascos? ¿Cómo se ponen los cascos? ¡Ah! Ya se ponen los cascos. ¡Así es! ¡Ah! ¡Qué bonito día hacerlo! ¡Mmm! Es un nivel bastante bonito. Y fácil de leer, la verdad. Lo estoy leyendo bastante bien. ¡Mira cómo lo leo! Lo leo mucho. Me gusta leer. ¡Espera! ¿Desde cuándo los gallos leen? ¿Por qué los gallos leen? ¡Los gallos no leen! Los gallos tampoco juegan geometriders. Estoy teniendo una crisis existencial. ¿Y si resulta que no soy un gallo? Había escuchado antes que estas duales eran difíciles, pero no, la verdad. Son bastante difíciles. ¡Vale, vale, vale! La araña nunca se me dio bien, si os digo la verdad. No lo sé si estos van a ser vídeos separados, porque a lo mejor esto acaba durando mucho. Aquí veo que ya llevamos casi una hora entera grabando, así que... Pero aún así, es divertido. No sé. ¡Ruso! ¡Ruso loco! ¡Ruso loco! ¡Antonio Vladimir! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Ah, ¿Quieres jugar? Vale, vale. Vale. Vamos a dejarle jugar al ruso loco Manola, ¿vale? ¡Hola, niños! Soy yo, Antonio Vladimir Segundo. A ver... ¿Qué es este nivel? A ver... Yo no soy muy bueno jugando, pero... Pero me pueden pasar cosas. ¿Sabes? Me pasó directamente, ¿sabes? Y varias cosas más. ¡Oh, vaya! ¡Pues ha sido fácil, eh! Mi primer intento. Ya sabéis. El ruso Antonio Vladimir Segundo. Nunca falla. Nunca falla. Antonio Vladimir Segundo. Recordad, Rusia por siempre. Rusia por siempre. Tomaos esa. Tomaos esa. Mr. Gallo, fuera de esta casa. A ti también te fundamos. A ti también te fundamos. Bueno, ahora el canal de Vice Rafican se va a empezar a llamar Antonio Vladimir Segundo. Y pues yo soy este canal, ¿vale? Soy este canal. 3 Coins. Para que lo veáis. Para que lo veáis. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha costado un intento. Vamos a ver cuánto les ha costado a los tontos estos. Doscientos centímetros. Muy épico. Bueno, yo le voy a dar un auto uno. La verdad. Un Gigi. This is soul. Y si tuvieran caracteres rusos, este teclado, pues habría puesto cosas en ruso. Pero como no tiene... Bueno, podemos poner esto. Zuka. Bien. Ya. Trasho. Ahí está. Zuka. Zuka. Ya. Prasho. Rafican. ¿Por qué se llama Rafican este... ¿Está de cuenta? No, 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 no. No se debería llamar Rafican. Pero bueno. Aquí dejamos a mi fantastico video. Vamos a hacer que... 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 Que dice alguna otra persona de los secuestradores. Es que hay ahí. Porque a mí me da de reseditar. Yo soy el puso. Yo y los rusos meten bombas por culo. No. No editan. Vale. Y pues como siempre. Esta cuenta es rusa. Rusa. Viva. Putina. Hasta la próxima. Viper. Ya. Gracias. Ce sonido. Est 해야onta. Cuケo. Losjeros.